Por lo tanto, aquí en Nocti 13, aquí en Canal 13, hemos habilitado el espacio de Puebla Solidaria. Es para dar a conocer muchas historias en situaciones difíciles, con el único objetivo de que usted que nos ve y nos escucha pueda apoyar a estas familias, a estas personas. Hoy, la historia es de Don Víctor. Él padece una discapacidad debido a alguna agresión física que sufrió hace años, pero hoy, principalmente con la pandemia, se ha quedado sin trabajo. Está pidiendo que alguien que nos ve y nos escucha le pueda dar trabajo y con eso lo va a ayudar mucho. Mi compañera Rubí del Razo se encuentra en línea, me enlazo con ella en vivo para tener más detalles. Rubí, buena tarde. Adelante con el reporte. Yair, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo te saludo desde la colonia Bello Horizonte. Esto para presentarte la historia de un hombre que desafortunadamente fue víctima de un violento asalto y perdió la pierna debido a esto no encontrado empleo. Esta es su historia. Cambió mi vida. Cambió mi vida drásticamente. No es lo mismo continuar la vida como Dios nos trajo al mundo completos. Al mi mujer tomar la batuta en lo laboral, pues obviamente yo estoy al cuidado de mis pequeños acá. Yo hago el quehacer, las camas, los trastes, la ropa. Lo que yo puedo hacer lo tengo que llevar a cabo. Y es complicado. Para empezar, el simple hecho, el simple hecho de bañarse, ¿verdad? De bañarse. A veces, ahorita ya tengo una sillita, pero al principio era a veces hasta muy triste porque me he tenido que poner en el suelo. Él es Víctor Montiel Chávez, un padre de familia de dos pequeños, quien se le ha visto difícil debido a la discapacidad con la que cuenta. Le falta una pierna. Fue en el año 2012 cuando Víctor y su familia fueron víctimas de un violento asalto en su casa. Ocurrió a las 5 de la mañana del 17 de abril cuando tres sujetos armados irrumpieron en su hogar y lo amagaron. Le dispararon en tres ocasiones y huyeron. Fui víctima de un intento de asalto en la anterior casa donde yo habitaba con mi mujer y mis hijos. Y a consecuencia de ese intento de asalto fui baleado, de los cuales fueron tres impactos. Un impacto pasó rozándome aquí la nariz. Otro impacto, el que realmente causó la gravedad a mi cuerpo, me dio en el abdomen. Afortunadamente sobreviví, no provocó una lesión en un órgano vital, pero sí laceró mi arteria femoral izquierda, la cual a la postre me provocó una trombosis que me hizo llevar a perder mi pierna izquierda. Uno de los disparos provocó que una arteria de la pierna izquierda se viera afectada al paso de algunos meses. Y debido a una negligencia médica por parte del Instituto del Seguro Social, le dio trombosis en la pierna. Esto obligó a los médicos a amputarla. La situación de Víctor se complicó cuando le dieron las gracias en la empresa de lácteos en la que trabaja. Y aunque ha estado moviéndose para poder ganar dinero, a inicio de este año quedó desempleado, aunado a que ha sido discriminado. Pues a pesar de su interés, a gracias a una prótesis que logró adquirir, además de sus ganas de trabajar, lo ha rechazado en el área laboral. Ha sido muy difícil el que nos acepten laboralmente. Tenemos que continuar con la vida de una forma y otra. Entonces, si no tenemos ese apoyo laboral, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Y obviamente entiendo que no vamos a seguir viviendo, sobreviviendo de dádivas o de apoyos para sobrevivir. Pero podemos trabajar, podemos trabajar. La única fuente de ingresos con la que cuenta la familia de Víctor es la que obtienen del trabajo de su esposa, quien se dedica a vender botana en las calles de su colonia. Sin embargo, debido a la pandemia, las ventas disminuyeron. Lo que Víctor busca es un empleo. Él tiene conocimiento en contaduría y también puede valerse por sí mismo. Si está en sus manos poder ayudarlo, comuníquese al número de teléfono 2228-4272-81. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubi del Razo, Noti 13. Ante esta pandemia es importante solidarizarnos con quienes más lo necesitan y tocarnos el corazón. Jair, esta es la información. Yo regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes.